Que onda banda, mi nombre es Santiago y estas son novedades del rap mexicano En un reciente video subido a Instagram donde muestra el tracklist de su próximo álbum A Sweet Man que se estrenará este próximo viernes 20 de noviembre Remy González habla de la rolita Ailes Va, la cual será una tiradera para su ex sello Alzada Fins Además aclara que no es para todos los integrantes sino para un director en especial Y también cuenta algunos detalles de cómo y por qué se dio su salida del dicho sello Sin más que agregarte, a continuación te dejamos con lo dicho Sobre la tiradera y el realito que está por acá Pues miren yo solo lo único que voy a decir es que yo no tengo pelos en la lengua No tengo nada en contra de los raperos No va para ellos la rolita Va para este director de Alzada Fins Para él va directamente Yo la neta hace mucho tiempo ya había dicho que me ha salido de Alzada para Pues para hacer mi sello Que pues prácticamente se está haciendo realidad Pero pues yo no me salí con la realidad Más bien es que yo no me salí por esos motivos Fueron parte de, ya por ende pues de todo lo que pasó Pero pues ya había vibras muy acá con la dirección de ahí de Alzada Había tratos que no me gustaban Había separaciones de grupos que no me gustaban Había movidas Movidas que no me gustaban a su conveniencia pues Y pues eso es todo miren Yo me salí hace dos años Solo que pues Ángel Se dio cuenta de todo lo que estaba pasando hasta hace poco que se salió Pero pues Más que nada porque Por el trato y porque saliendo de ahí también me quisieron poner el pie Yo no sabía cómo reaccionar Yo les tenía lealtad Duré un año tolerando todo eso Pasó el segundo año Y siguieron las cosas Luego ya hasta que salió Ángel Dije, ya está aquí Y un chingo de cosas que me enteré debajo del agua Y pues Entre raperos Ya sabemos que perro no come perro Y pues Ya no voy a dar más detalles sobre la tiradera Yo digo que está de más Porque la tiradera es directa Digo Le aviento un corito Y le aviento 50 barras Y cierra Y ya Digo nada más lo que Yo digo que explicar está de más Ya que Ya que va la bala directa Y pues espero que Que les guste banda Ahí les va La bala directa Ay